¡Muy buenas! ¿Qué tal? Soy Mara Martín de Marajin.com y vamos a hacer un vídeo muy rapidito cinco minutos para ejercicios de todo el cuerpo básicamente vas a trabajar todo el cuerpo vale pero sobre todo piernas y glúteos comenzamos sin más eleva tus piernas tus rodillas hacia arriba comenzamos con un cardio vale rodillas bien arriba dando saltitos acompaña brazos recuerda haber calentado un poquito antes de empezar con los ejercicios hace unas 20 40 repeticiones decimos 20 40 saltitos vamos directamente al suelo esas planchas vuelves con los saltitos pero esta vez en otro ángulo apoya bien las manos debajo de tus hombros y das esos saltitos llevando las rodillas hacia adelante aprieta tu abdomen la espalda recta recuerda tu mirada hacia abajo siguiente codos apoyados elevas primero pierna derecha y llevando el talón hacia el glúteo sin que se caiga la rodilla vale siente sobre todo el trabajo en la parte posterior de tu pierna la zona del muslo la parte de atrás vale trabajando zona de isquiotibiales bices femoral si prefieres llamarlo también sin que se caiga la cadera hasta un poquito elevada abre siguiente y último ejercicio abre esa misma pierna derecha hacia un lateral con la rodilla extendida abre y cierra fíjate que el tobillo mío está flexionado es decir que los deditos de los pies están mirando al suelo abres y cierras vas a realizar unas 15 o 20 repeticiones de cada movimiento cambias pierna izquierda igual talón hacia el glúteo primero lo que hago es flexión extensión de rodillas sin que la rodilla se caiga sigues manteniendo tu abdomen fuerte y tu cadera levemente hacia arriba vale inclinado un poquito hacia arriba a continuación abres y cierras extiende rodilla lo único que haces es ahora mover cadera abres y hacia el lateral izquierdo en este caso bien primera serie primera ronda acabada vamos a hacer otra serie más con todos los ejercicios si venga vamos a por ello sin descanso saltando primero ese cardio rodillas arriba dando salto de forma alterna y acompañado de los brazos respira esos saltitos recuerda que ahora lo vamos a hacer en el suelo en 20 40 repeticiones aproximadamente vamos directamente al suelo apóyate bien y de nuevo esos saltitos rodillas hacia tus brazos de forma alterna sigues apretando abdomen apoya bien tus manos en el suelo y los codos extendidos brazos fuertes es un trabajo de todo el cuerpo pero básicamente como te decía de piernas glúteos y bastante cardio en estos ejercicios apoya ahora los codos debajo de tus hombros y comienzas con la pierna derecha flexión extensión de rodilla llevando el talón hacia el glúteo sin que la cadera se caiga igual unas 15 20 repeticiones aproximadamente respirando eso es abre pierna siguiente y último ejercicio hacia el lateral derecho si estás con la pierna derecha sin que te muevas hacia los lados cambias izquierda primero flexiona rodilla ves que la rodilla va más o menos a la misma altura que mi cadera lo que hago es llevar rodilla en flexión extensión hacia el talón hacia el glúteo sin bajar pierna vas a seguir con el otro movimiento abre y cierra pierna ahora con la rodilla extendida lo que haces es apertura de cadera hacia el lado izquierdo bien hecho puedes hacer otra serie más de todos estos ejercicios muy completos vale trabajo para todo el cuerpo de cardio piernas y glúteos si recuerda estirar un poquito al finalizar nos vemos un saludo 2 y y y y y y y Gracias.